Justamente con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en todo el país, el gobierno nacional expidió una normatibilidad que flexibiliza el calendario académico y garantiza la actividad durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La medida contempla que las semanas de trabajo académico se podrán organizar en periodos diferentes a los previstos en la ley, en los niveles de educación preescolar, básica y media. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que este decreto entrega a las autoridades territoriales como responsables de la prestación del servicio educativo y así alcanzar los logros de aprendizaje previstos para este año escolar en los diferentes niveles y grados educativos.